Esta extrema derecha, bueno, ha pasado, en este tema del manejo de la descalificación de los dirigentes de la revolución, ha pasado un límite, ayer se excedieron y eso lo vamos a responder contundentemente. Oye, además que antes no lo hacían porque esto no viene de ahora, antes no lo hacían porque no tenían el medio cómo hacerlo. Han llegado a la Asamblea Nacional, esta Comisión de Contraloría quiere exceder sus funciones para atacar la gestión del Comandante Chávez. ¿Es importante la gestión del Comandante Chávez en el ámbito petrolero en esos 12 años que usted tuvo como ministro? Mira, antes de decirte eso, quiero decir que yo creo que la población venezolana que votó, por cualquier razón, sobre todo motivado por la situación de guerra económica que hay en el país, de deterioro de aspectos de la economía, que votó por estos señores debe estar profundamente decepcionada y debe estar profundamente defraudada, como esta extrema derecha ha defraudado permanentemente a sus votantes. Un día dicen que van a derrocar al gobierno, otro día se sienten en la mesa de diálogo, otro le dan una mesa a la patada. Bueno, estos señores están utilizando ese poder que le dio al pueblo, no para hacer ningún ejercicio ecuánime o normal en el marco de sus competencias de investigación, lo que sea que puedan hacer, determinaciones de responsabilidad política, las que sean. No es ese el tema, sino que se han excedido en sus competencias, ellos no tienen posibilidades de hacer una investigación imparcial y objetiva, porque sencillamente esos señores, y en particular el que preside la comisión, es un muchacho fascista, es un muchacho que representa al partido más violento y extremista de la extrema derecha en el país, que no acepta el diálogo, no acepta nada, viene irresponsablemente a tratar de enudar nuestro nombre, nadie sabe de dónde salió, llegó a la preeminencia cuando participaba en las guarimas y ahora está ahí, al frente de esa tremenda responsabilidad, utilizando esa instancia para él tratar de ganarse un nombre y para él tratar de competir dentro del terrible desbarajuste que tiene la derecha. Y el otro señor es Ismael García, que es un traidor que todos los días debe vivir con la salga de que traicionó a Chávez y permanentemente anda en una campaña contra nosotros. Detrás de todo esto, como tú bien señalas, además del tema jurídico, pero esto no es un tema jurídico, esto es un tema absolutamente ilegal y yo lo voy a enfrentar, está el tema político que es lo más importante. Estos señores lo que están tratando es de golpear la gestión más importante de la revolución bolivariana, la crucial, la estratégica que fue la gestión petrolera. Hay que recordar que cuando el comandante Chávez llegó al poder, el petróleo lo habían entregado a las transnacionales, la apertura petrolera nos había robado el petróleo, entregaron la faja a la ExxonMobil, entregaron la faja a la Conoco Fili, le entregaron la faja a las transnacionales, no pagaban nada de regalía, 1% de regalía, no pagaban nada de impuestos. PDVSA se había convertido en una empresa de nada, era para mostrarlo en la vidriera, pero no operaba, era para decir que PDVSA estaba ahí, pero no tenía mayoría, no operaba. Además, a PDVSA la estaban privatizando, entregaron los buques, entregaron los taladros, entregaron las operaciones, entregaron 500.000 barriles de producción a empresas privadas. Entonces, cuando llega el comandante Chávez, lo más importante es que desde el proceso constituyente, en nuestra constitución, se reafirman los elementos fundamentales de nuestra política, se promulga la ley de hidrocarburos, la ley de órganos de hidrocarburos, y viene la confrontación. Hay que recordar que esta gente, esta gente que está ahí, que está presidiendo la asamblea, lamentablemente, es una vergüenza para el país, pero esa gente que está ahí, es la misma gente que promovió el golpe de Estado contra el comandante Chávez, es la misma gente que inspiró, promovió, promocionó el sabotaje petrolero, y nosotros perdimos 17 millones de millones de dólares de manera directa en la industria petrolero. Entonces, ¿cómo pueden estos señores estar calificados para levantar su voz contra Chávez? Porque levantar la voz contra mi persona, es sencillamente porque ellos saben que fui durante 12 años, persona del hombre, uno de los dirigentes, al lado del comandante Chávez, como hay varios dirigentes, pero en materia petrolera trabajamos estrechamente, y fue bajo su dirección que dimos todas las batallas, las más importantes y las más difíciles, no es cualquier cosa, la industria petrolera, tenemos muchos enemigos en el exterior, por defender la industria petrolera, es un tema de soberanía, y es un tema sobre todo a favor del pueblo. Lo que a esta gente le molesta, no es solamente que hayamos recuperado el petróleo, le damos a las transnacionales, a los cuales ellos aplaudían, con sus medios, con sus empresas, eran partícipes, era una maraña de negocios que tenía la oligarquía venezolana con las transnacionales, sino que además lo que más le molesta es que ese dinero, a partir de Chávez, de que nosotros aumentamos la regalía de 33%, aumentamos el impuesto de 50%, tuvimos mayoría en todos los negocios, recuperamos el petróleo, ese dinero sirve para las misiones, ese dinero es para el pueblo. Hoy se están celebrando 13 años de la misión Rivas, saludos a la misión Rivas, yo estuve desde los inicios, hoy lo manifestó el presidente Nicolás Maduro, le agradezco ese gesto porque, bueno, hemos estado en la construcción del socialismo con Chávez, hemos estado desde los inicios de la revolución, y por eso la oligarquía lo odia mucho yo. Pero ¿qué le molesta a ellos? Que ese dinero de los ingresos petroleros ahora va al pueblo más humilde, a los descamisados, a los excluidos, a nuestros indígenas, a nuestro pueblo marginalizado. ¿De dónde cree el pueblo, la gente? Porque parece que a estas señoras les gusta sacar números, yo quiero sacar números. Nosotros recuperamos más de 400 mil millones de dólares que ellos se los daban a las transnacionales, porque recuperamos el precio del petróleo, recuperamos nuestros ingresos fiscales, y recuperamos todo ese dinero. ¿En qué se convirtió ese dinero? Misión Barrio Adentro, Misión Rivas, Misión Robinson, Misión Alimentación. Misión y Grandes Misiones. Misión y Grandes Misiones. Y hoy estamos celebrando el Día de las Misiones, la Gran Misión Vivienda Venezuela, hemos entregado, creo que un millón doscientos mil vientos, es una cosa espectacular. Ah, ahora el petróleo es del pueblo. Ellos dicen que eso es un gasto. Ellos dicen que eso no debió cese con el petróleo. Ellos dicen que el petróleo ha debido quedar en manos de la misma oligarquía que durante 70 años se la llevó del país, durante 80 años se la llevó del país, como han hecho todas sus grandes fortunas, que han hecho los grandes apellidos, que están financiando esos grupos políticos, que están representados en esos grupos políticos de la oposición, hicieron el gran negocio de su historia en base a los recursos petroleros. Usted acaba de nombrar una transnacional, la ExxonMobil. ¿Este Contraloría actúa de la mano con esta transnacional como la ExxonMobil? Pero claro, ellos defienden los intereses. Hay que recordar que nosotros estamos en juicios internacionales con la ExxonMobil. ExxonMobil pretende, demanda a la República, junto a la Conoco Fili, por 30 mil millones de dólares. Ellos dicen que nosotros no teníamos derecho a ejercer nuestra soberanía en la recuperación del petróleo. Entonces estamos en juicios internacionales. Hay una guerra económica contra el país y contra PDVSA. Hay un ataque permanente en el sistema financiero internacional. Entonces estos señores dicen desde aquí al mundo, dicen, bueno, el que fue presidente de esta empresa, el ministro de Petróleo, es un corrupto. Inmediatamente sale Marco Rubio a decir que a mí me incorpora, Marco Rubio es la extrema derecha del Congreso norteamericano, me meten en la lista de sancionados. No me importa lo que diga Marco Rubio, porque sabemos que es un tipo de extrema derecha. Pero con ese informe que nosotros vamos a rebatir uno por uno y vamos a demandar a este señor, pretenden decir que PDVSA es una especie de empresa sin control, una empresa forajida, una espera lavadora de dinero, porque eso la haría entrar en las categorías que tiene la legislación norteamericana de colocar a PDVSA bajo investigación, bajo intervención, confiscación de activos, congelamiento de bienes. Es una conspiración contra nuestra nación que viene desde la extrema derecha en la Asamblea Nacional. Es insólito que alguien de la oposición se preste a ese tipo de juegos contra los intereses de toda la nación.